No puedo seguir sufriendo por esa mujer Tengo que olvidar, tengo que olvidarme de ella No puedo seguir sufriendo por esa mujer Tengo que olvidar, tengo que olvidarme de ella No puedo seguir sufriendo por esa mujer Tengo que olvidar, tengo que olvidarme de ella No puedo seguir sufriendo por esa mujer Tengo que olvidar, tengo que olvidar Medellano Tengo que olvidar, tengo que olvidar Medellano No puedo seguir, no puedo, no puedo seguir No puedo seguir, subiendo por esa mujer Tengo que olvidar, tengo que olvidar Medellano No puedo seguir, subiendo por esa mujer Tengo que olvidar, tengo que olvidar Medellano Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video